Amigos, ¿cómo están? Les habla Antonio León y esta vez tenemos un video interesante, así que no se lo pueden perder, pez nos une. Amigos, ¿cómo están? Si no me sigues en el Twitter, puedes seguirme en arroba antonioleónpez y bueno, vamos a comenzar con este unboxing, hoy ya me ha llegado este paquete de Japón, así que estoy muy entusiasmado por compartir con ustedes. Vamos a abrir de una vez. Señores, el momento épico ha llegado, así que prepárense. Yo sé que a muchos les va a gustar, estoy muy emocionado de volver a jugar en el online con esta gente, así que señores, lo tenemos señores. Winning Eleven 2017 de vuelta. Regresamos con los Shuto y toda la cosa y sobre todo la selección japonesa. Ahí lo tienen amigos. Winning Eleven, esperen transmisiones en mi canal de Winning Eleven 2017. Vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos. Suscríbete al canal, recuerden que las noticias del PES 2018 las tenemos aquí, en exclusiva en este canal también. Y les tengo una sorpresa en el E3. Dice lo que les digo, suscríbanse. PES nos une. Un abrazo.